Noticia de última hora, psicólogo Javier Urra destroza a Rocío Carrasco por el juicio con Rocío Flores y David Flores. Marina Snal ha podido hablar con este psicólogo para dar sus impresiones sobre el próximo encuentro que va a existir entre madre e hija. Ambas acudirán a ese juicio por supuesto impago de la manutención de David Flores. No estarán solas ya que estará también pues lógicamente el afectado David Flores con su padre Antonio David Flores y Olga Moreno de testigos. Espera también que vaya Fidel Albiac. Bueno la cosa ya la hemos contado muchas veces pero en este caso tenemos el testimonio bomba de Javier Urra psicólogo y primer defensor del menor que habla de este caso que además conoce a la perfección y bueno con el que ha tenido sus más y sus menos con la madre de los niños. Rocío Flores sabe perfectamente quién es su madre y quién es su padre y quién le ha dedicado tiempo y quién no. Ella ha ido elaborando su vida. La verdad es que de todo esto se ha generado un verdadero espectáculo. Algo que nunca debía de haber sido. Si se encontrasen quizá podría ser una ocasión para que Rocío Flores demuestre su madurez. No creo que le pueda generar ya un estrés postraumático. Yo difiero. Por otro lado es mal momento encontrarse con alguien en sede judicial porque es bastante complejo. ¿Realmente quieren encontrarse? ¿Hay alguna posibilidad para ello? Yo planteé la figura de un mediador en su momento y hubiera estado bien que reconocieran que han tenido muchos problemas que han sido erróneamente divulgados. La verdad es que es fuerte, es fuerte. Dice de Rocío Carrasco que el ser humano debería ser respetuoso con la intimidad sin generar odio, sin llevar todo a los abogados ni a temas puramente económicos. Dice que la institución, la del defensor del menor intervino en su momento y hasta el responsable de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, que luego fue ministro de Justicia. Él defiende su papel respecto al suceso que ocurrió entre madre e hija. Yo nunca entraré a decir lo que sé, pero lo que sí digo es que conozco todo el caso con total profundidad. Nunca hablaré de ello, pero nunca permitiré que se diga que la institución del defensor del menor no intervino. Duras palabras, vuelve Javier Urra contra Rocío Carrasco y bueno, pues todo se verá en apenas unos días que es lo que va a suceder entre madre e hija. Opiniones, comentarios, suscribiros, campanita, me gusta y más vídeos aquí en el canal secundario. Gracias por estar ahí.